Que se quiera morir ya, que suba con nosotros Vamos a visitar a San Peter ¡Sanpero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me subo! Y luego me le quedo bien Dice, no, yo no quiero ver San Pedro Ahí dice usted, solo dice ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Adiós! Dice, pensaba que iba ganando Yo también No, ustedes llevan un punto, ¿cómo van a ganar si no tiran ni una? Es que no lo sé, güey ¡Mande! ¡Woo! ¡Ey, ponca! ¡Ey, qué onda mi raza! Bienvenidos a un capítulo más Con Angelito Lozano Y el Babyface en Marra Vlogs ¡Qué rollo, maldita! Oigan, el día de hoy Andamos acá, güey, traigo volteado el micrófono Y vente para acá, gordo, porque el sol te... Contra Luda, gordito ¿Dónde andamos el día de hoy? No sé, ¿dónde me traes? Pues andamos acá por Paseo La Fe Andábamos en busca y vinimos a invitar a mi comadrita Luba A jugar con licha ¡Ey, Luba! Una rusa mexicana, compadre Ella está nacionalizada ¡Ey, la rusa del TikTok! ¿Cómo te encuentran ahí en TikTok? Nos van a sacar los papeles que va a buscar ahorita Rosa, de una vez, antes de que lo comenten Me dan dos Frankie, aquí déjale todas sus redes sociales a Luba Ahí te lo vamos a pasar para que las pongas ¡Azones, jefe! Sí, vayan y síganla, mi comadrita Van a preguntar a la banda ¿Quién es esa niña? ¿Qué rollo? Vayan a ver el video de Big Fashion Ya la invitamos a comer antojitos mexicanos ¿Quién es que? 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 No, se acabó la harina Dice la banda No, la raza tira a matar Dice que allá en Rusia sí existe esto también ¿Por qué? Porque los carros, todo ahí es puro... ¿Qué conté? Es puro BMW, Mercedes Ah, mamoncita, mi hija Ah, pues las casas son puro casas de... Ya puro edificio, güey ¿Dónde? En Rusia Sí, todo, o sea, literal, todo es diferente Los iPhones son diferentes No te pases de eriata, güey No te pases tú de eriata Es más mexicana que muchos, compadre, neta Más mexicana que el pinche mole Al chile, la neta que sí Entonces, pues bueno, fuimos a otra plaza comercial Y estaba cerrado, gordito ¿Por qué, carna? Pues no sé, tenía clausurado un mes el bolbol Y yo no me había enterado Pues tenían sustancias indebidas No sé, mamá, no sabemos Ah, no sé Entonces, pues bueno, el día de hoy Pues ya Tampoco yo nunca he jugado esa madre, carna Nunca me he jugado Nunca, no Y nunca me he llamado la atención, la neta Sí Pero pues vamos a ver por la experiencia con Luba No te voy a agarrar, señor, por atrás confundido Vamos a vivir la experiencia de Luba y yo juntos, carna Porque los dos es nuestra primera vez Yo les voy a enseñar cómo se tira, compadre No, es que sepas mucho, güey Compadre, vas a ver los pinches tiros Te vas a quedar de hacer Ya está, bueno, pues no se diga más La Luba va a tirar la bola y se va a ir a ir pegada con ella, mamá Ay, güey Pero bueno Vamos a vender aquí nada más unas fotitos, gordito A unos A unos Cierra Y tenemos el en vivo de Big Fashion, a unos Luba, pero por aquí no subimos, güey No, yo me voy por la escalera ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, pasa nada, Luba Nos mira y Luba, así, dice que le da miedo Si Dios quiere, hay un sol Bueno, ahí te esperamos, entonces Ya me voy con ella Dale, Gordo No, hombre, qué chingados Y Luba, miedosa Si mire usted con ella, doña No, vas a terminar de embufiar No, pero Me subo Y luego le quedó viendo y dice No, yo me quiero ver San Pedro No, dice usted solo Es chistoso porque es panzón Ay, ya llegó Llegaste primero que nosotros, Luba Sí, hace mucho Ya está en media hora Eh, pero si es aquí en este Sí Sí, irá y dice Está con madre Pero yo no me era justo No quiero ir volando por la bola No, pues no, ni yo Si es por aquí, ¿no? No quería visitar a San Pedro todavía, oiga No No, que mejor se vinieron por las escaleras Sí, sí, sí Si, qué, pues Eh Ah, bueno, está bien No, ya le había dicho A ver, esto está en la cuerda Véjate, ¿ves? Véjate ¿Eh? Con la foto, dice Luba nos abre las puertas Como si nos ocupiéramos Eh, Luba, ¿por qué ahorita Sabe las puertas? Como si fuera San Pedro ¿Pero dónde la pines, güey? No sé, güey ¿Qué te parece? ¿Pos nunca he venido, perro? Fronteras y celulares Ah, claro Padre, dice Luba Que no hay ¿Qué? Que no hay cines 4D Que no hay, chidote Que no hay cines 4D Allá en Rusia, carnal Digo que Para que veas que no estamos Tienen la preditoria, ¿verdad? A huevo Tenemos 4D y 3D 4D y 3D A huevo Ahí hay 3D ¿Sabes lo que hay que escuchar? De cines De cines, sí Dale, dale, dale Estamos... Sí, sí Cuando le bajes Te agarras de la pared Te va a decir Puebla Así va Y le bajas con el pie Vamos a esperar a que A que llegue el turno Normalmente van danucos Hacemos estas mamadas al chile Pero casi está hasta la verga La pinche fila Y elegimos el batue Acá van a compartir el paro Charoleamos, ¿verdad? Charoleamos Fíjate que nunca lo hacemos Pero normalmente Nunca lo hacemos Porque siempre traemos tiempo de más Y nos gusta Normal Ser tratados Normal Pero El día de hoy Tenemos a nuestra invitada No queremos hacerla esperar mucho Y aparte nosotros Tenemos que grabar Al ratito el en vivo Lo tenemos a las 8 y media Ya tenemos muy poquito Tiempo de sobra Digo, de... Muy apretado el tiempo Entonces, pues bueno Vamos a hacer uso De nuestras influencias Un poquito Se vale A ver si se puede A ver si se puede Y si no, pues ni modo A la perga Decía Chavita A huevo ¿Qué número eres, güey? 15 No eres 15 Traen unos 9 No se quiere agachar A ponérselos Dice que es 15 Porque no sabe que no hay No, así también Estos son todoterreno, compadre Te vas a resbalar, güey En la duela Los otros son especiales Para que no te desen tu madre Si te metes con esos Te vas a resbalar, puñata Prefiero caerme, güey Bueno, ¿por qué, gordo? Es mamán A que hay mis calcetines agujerados ¿Tres calcetines agujerados? No, güey Eh, tres calcetines, no, güey No quiero, no quiero cambiar los zapatos Que no me dejan Porque ellos se los ponen todos Y no se los ponen adentro Yo me imaginaba yo algo así Es que yo también, carnal Somos fresas, güey No, pero, o sea, se los ponen todos Pero tres calcetas Y aparte les echan desinfectante Y va a pegar el hongo No se pegan, ¿eh, mames? Cuando se metes la bañera en la regadera También puede frescar un hongo Andar con Oscar es como andar con una mujer Mira, con su propio látigo Calamos con zapatos Sí Sí, es que ese sí tiene personal, ¿va, Luba? Sí Gordos, tienes los pies llenos de onicomicosis ya, güey No seas mamón O sea, que se cuiden Poneando contigo, culo Que se cuiden los demás Me los pegaste tú, perro Yogi Yogi, sí De verdad, sí, voy a intentar calar Me da igual No te lo vas a poner No, está bien No, tú sabes Vas a terminar ya en los pinos Sí, él dice que para jugar en la pista Es que tienes que estar No puedes jugar Yo me voy a poner sentada Y me voy a tirar la bola sentada No, no Es que normalmente sí tienes que ponértelos Para no regalarte Pero bueno, ustedes saben El que se va a dar en su madre son ustedes, no yo Lo calamos y luego ya Sí Arre, arre Bueno, pero como quiera que nos los den Y ya ustedes ven Sí Ah, pinche gente complicosa Se me hace que me voy a dejar los míos Listo Voy a dejar los míos aquí Que ya están bien feos Y me voy a llevar estos Tan chido Listo, Luba Gracias No haces mentirasa No se quiere cambiarlo Listo Gracias ¿Te vas a tener que poner los zapatos o no? Mira wey Ya me dijeron que no haya pedo Ok Pero ya hice la cala Y no está tan resbaloso Es que estos son todo terreno Donde está más resbaloso carnal Es de aquel lado Es de aquel lado Ya hice la cala, mira Ten cuidado Dice que Oscar Ahí ya está marcado gordito Dice que tú vas primero Pero no le sé No me enseñas primero Hago un tiro de pruebas Sí Mira, primero vamos a agarrar carnal Tenían tenis de tu número 12 Tenían del 2 Y los míos Les voy a decir que me los venden perro A Chile se te ven bien vergas Lo mejor de todo ¿Sabes qué es carnal? Que estos números casi no están La gente los usa Entonces están nuevos wey Mira La más Va por categoría Sí, esas son las más livianas La 7, la 8 No, mira Te voy a enseñar cómo se usa Mira Con estos 3 dedos Luba Esto No es del medio No es el anular Este no Tiene que ser con estos dos Y este Ok Puedes agarrar la bola así Y tirar así Ok Yo lo que hago Como tú quieras Pero como se debe tirar es así Mira La otra que yo hago Es nada más meter estos dos dedos Me la recargo aquí Y tiro así Y si haces una curva Se va con kirinilla Pero tú puedes tirar derecho O hacer un tiro recto Así Pum Ok A ver Agárrala Bueno, no te van a caber los dedos Nosotros vamos a tener que agarrar Unas bolas más grandes ¿Y me caben? ¿Sí te caben? Bueno, es que yo tengo los dedos más grandes Pero bueno Échale gordito Empieza Ocupo verte A ver Dale compa Para que lo veas Para que lo veas Mira Él metió todo el dedo gordo Hasta adentro Ajá Así 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 no da Te creas Vengas a tomar Gordo Si quieres Les hablo para que te pongan el guarda de niños ¿Qué es eso? El guarda de niños Levantan unas barras aquí en los laterales Para que la bola no se caiga en el canal A ver Dile ¿Sí? Sí Mira, ahorita lo intentamos Ahorita lo intentamos No, vamos a intentar Dale Luba Vas tú Dale ¿Eh? Creo No, vas tú otra vez Son dos tiros ¿Yo voy? A ver ¿Agarro otra bola o qué? Sí, agarro otra bola Esa es la que venía saliendo Ok No, no, agarro otra bola Sí, pero todavía no sigues tú Sigue Oscar todavía Pero sí Tú tiras como tú quieras Eh Está mejor esta güey Sí, gordo Ahí vas a ir encontrando La bola de selección No Ahorita agarro Es la segunda Ahora sí sigue Luba Dale Luba Dale Luba Deja que lleguen los pinos Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Cuando se pongan Ahora sí sigue el turno de Luba No se ve con la de esta Mira ¡Ah! 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 Se va a caer ¡Ah! ¡Eh! Fue un buen tiro Un buen tiro Ahora nada más Acomódate más a la derecha Si saben que se le está yendo para allá Acomódate más a la derecha Va otra vez Luba creo Tienes que intentar aventarla más derecho Ahorita cambias la tirada También se fue otra vez al canal Gordito Sí Pues es que Sigue Liza Vamos a ver Si hace buen tiro Sí gordo Es que si está difícil Como quiera Tira wey ¡Oh! ¡Irala! ¡Tira la tirada! ¡Tira la tirada! Tira la tirada ¡Ah wey! ¡Oíra! ¡Chusa! ¡Eso! ¡Ah wey! Ya salió una master Wey ¿Eh? Ya salió una master Sí Sigue otra vez Tienes que tirar los tres pinos Que están del lado izquierdo Nomás aguanta que se pongan Y listo ¡Échale! Mira Pueden parar esa jaula Para que no se vaya la bola para los lados Ahorita hablamos para que la pongan Puro infierno No dejan jugar a mi compadre Sigo yo Dale gordo Dale gordo A ver Vamos a aventar como los pica piedras gordo A ver Ya va ¡No va! ¡Uuuuuh! Más o menos Ya ves Ya ves Hace mucho que no tiro Hace mucho que no tiro No pudiste Hay aja Hay que echar práctica Dale 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 Otra Sí Viste gordo nos aventamos yo voy ganando no no voy ganando yo con seis puntos ustedes tienen un punto un punto lisa 6 y yo 6 ok bueno bandita vamos a estar en un instantito para no ser yo tan largo explicando no yo también yo pensaba que iba ganando yo también ustedes llevan un punto como van a ganar si no tiran una suerte principiante podría ser oye sabes que se vamos a levantar las barras ok pero le hablamos entonces al chavo vamos a solucionar un problema y te regresamos ahora sí jaja pero vas juntos ah yo voy a ver échale gordo un saludo saludo es que no te sé wey ponlo ponlo no tienes permiso de fallar ahora no te pases de que 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 mire como quieras se le va a ir y no no mames wey eso bien puñetas acomodatelo wey tu acomodatelo como tu quieras pasa otra vez agarra otra bola tíralo así く te estas divirtiendo gordo?,no ve otra vez no jajaja es lo pecor de todo ver lo que sufras veda asi esta vez no, asi un poco ya para que suba ya ya no, intensive lo normal gordo te tiene su限... me termino pregunta que regalo luba sigue luba sigue luba no importa no importa si pierdas o ganes vorte el chiste es que vayas practicando No, pues ya sé que me vale, ¿sabes? ¿Vas a usarlo, Luba? No. Dice que no. Y yo se lo pedí para ella, güey. Dámelo, dámelo. No, vamos a sacar. Dale. Échalo así. Ándale. Ándale. Mira, buena técnica, ¿eh? No llega, no llega. Y va a llegar sin fuerza. ¡Uno! ¡Uno! ¡Otra vez, otra vez! Soy más empinado, perros. Me cojo la que más pesa. Ándale. A ver, dale, dale. Para que agarre la puerta. Corriendo, corriendo. No puede cargarla. Para abajo. Estación está triste. ¿Estás triste? Es que es nuestra primera vez, carnal. No se preocupe, carnal. Sigue la lisa. Lisa con chatora. Sí, tira. Tira, Lisa. A Liso le vale que eso, güey. Sí, pues. Tira macizo, va. Ahí está la tranza, ya ves. Hace una bronquería. ¿Por qué dices? Porque van tirando y a nosotros no. Hace mucho que no vengo, gordo. ¿Hace mucho que no vienes? Antes de ayer. Años, años. ¿Antes de ayer, dices? No. Dale, a ver, dame echarse al lugar. ¿Quedaron dos, gordo? Dos, ahorita nos lo aventamos. Nos vamos a aventar un... Se le llama Sper, carnal. Cuando tiras las primeras y luego tiras en los que quedan... Tiene menos kilómetros que yo en Oscar. Tiene menos kilómetros. Es esta velocidad a la que estás tirando la bola. Ah, ok. Ok. ¿Ahorita vas? Ahorita me faltan tres pinos. Si los tiro, el tiro se llama Sper. Si tiras todos, es Chusa. Ok. Dale. Pásale. Le tiré con efecto malo. Tengo que tirar con el efecto al revés. Pero bueno, la cagué ahí. Bandita, bueno, pues vamos a seguir jugando un ratito. No puedo grabar todos los tiros. Y al final vemos el resultado. A ver cómo quedamos, ¿verdad? Ajá. Bueno, vamos a... Ahí voy yo, ¿ya? Con menos fuerza, pa. Menos fuerza. Mira. ¿Te explico algo? Cuentan mucho los puntos que están en el... ¿Mande? ¡Woo! ¡Woo! ¡Esponja! Porque se ríe de mí, ¿verdad? Sí, no sé quién más. Mira, Gordo. Tienes que tirar, güey. A ver. Estos puntos, güey. Estos posiciones donde decimos que tiras. Ahorita si estás viendo... Cuando estás yendo para allá, güey. Pégate acá, güey. Y tira desde aquí, para ver si alcanza a llegar para allá. Ok. Mira más a tu lado. Ya está, ya está. Ahí va. ¡No le vega, güey! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, vamos a hacer otro. Ahorita te voy a... Agarrar una bola como si fuera un bebé. Y la vas a aventar así. No puedo. Ya lo hice. Salió más chueco. Algún tiro te va a salir, güey. ¡Cójame, güey! ¡Ándale! ¡Mírala! ¡Mirá, güey! ¡Uno! ¿Qué onda, gordo? Mi compa... Es el único que he visto que se avienta chuzas aquí, güey. ¿A quién? A el compa que está allá. No sé si fue por suerte. O el compa es una verga. Pero sigues tú. Vamos a dar un tiro en los tuyos, compa, ven. El compa tiene abierto eso, mira. No, pero en ese se lo abren nomás al niño. ¿Sí lo pueden abrir, gordo, por ustedes? No, pero dice que el compa tiene ese, por eso tiró la chuzas. Ah, ok, ok. No, ese nomás se va a meter. Sí. Pero eso es lo que te decía, ¿sí se pueden abrir? No, sí se puede, pero o sea, para niños, güey, nada más. No, sí se puede, sí se puede. Yo he visto que se lo abren a quien quiera. Compa, ven. ¿A quién le dices? A el que tiró la chuzas. Ah, no lo vi. ¿Al niño? No, no. Compa, ven, 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 ven. ¿A quién, al gordito? Ven, 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 tú, 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 tú. No, no se va a salvar. ¿Cuánto le damos si tú tiras todo? Un doscientón. Acabo de ver que tiraste todo. Si vuelves a tirar todo, te damos doscientos por cada chuzas que hagas. ¿Cómo ves? Vente aquí, de aquí hay tiro. Agarra una bola de acá, dale chance, gordo. Agarre, agarre, agarre. Eh, pero que tire en uno de tus tiros, güey. Para que no me rompas mi score. Ay, no pasa nada, gordo. Esa es tu mamada. ¿Por qué vas perdiendo? No, ay, tú vas ganando, güey. Bueno, va a tirar en mi tiro, dale. Tiro chuzas, güey. Aguas, aguas, abre el tánque. Compárenme, espérame, antes de que tires, explícame la técnica, ¿Cómo agarran la bola o cómo? A ver si yo estoy bien. La verdad, es la primera vez que tiro. ¿Neta? Es la primera vez que viene. Fue pura suerte de perro, entonces, compáre, güey. Dale, compáre, entonces. Dale, doscientos por chuzas, compáre. Un pedito. Un pedito, un pedito. ¿Tienes otra oportunidad, compáre? Dale, dale, dale. Otra oportunidad. Otra oportunidad. Una más este tiro y un 500, ¿o qué? Si la tiras todas. Si la tiras en este, 500. Si la tiras todas, 500, compáre. Vámonos. Vámonos, vengase. Hierro. Dale, dale, si puedes. Ándale, por otro lado. ¡Ay, no! Ándale. Cuidote, carnalés. Mamalón. Ay, me había culiado, güey. Qué bueno. Hurri, carnal, ya estoy bien cansado, güey. Te acabo de traer tu mejor deporte, en el que eres profesional, carnal. ¿Por qué? Los nachos. ¡Ay, perro! Vente, vente, vente. ¿Ya llegó la botana, perro? Compáre, los nubes. ¿Qué pediste, güey? Este es un sampler, carnal. Viene bien, bien, mira. Mira, estos nubes están bien perros. Los nachitos. Está muy chido, eh. Yo a esto sí puedo venir. ¿A comer? A jugar, mamá. A jugar, no. Mira, ¿cuántos cayeron? ¿Ruba? ¿Ruba? Todas. ¿Se cayeron todas? No, yo les quiero caer. Ah. ¿Ruba? Sí. No, Meluba. Estas son las que le gustan a Luba, las papas, ¿sí? Sí. Una papas. ¿Y qué más te gusta? ¿Qué más has probado de estos? Aquello de aderezo. ¿Sabes lo que es? Es aderezo. ¿Esto qué es? Pollo. Es pollo. Esto es un pollo. ¿Eso? ¿Es queso? Núguet de pollo. Eso. Pruébalo, échale aderezo. Dale, dale, dale. Sabe rico. ¿Te gustó? No, ¿a qué no? ¿Sí te gustó o no? ¿El nuget de pollo? Dale, esa que le da, ¿eh? Bueno, compadre, vamos a echar una botana. Aquí, sí. Yo me la estoy echando. Yo te amo, ustedes. Entonces, vamos a echar una botanita, Wanda, y ahorita funcionamos. ¿Ya está, me rebasaste, mira? Mi compadre, y Perlita casi no. ¿Eh? Pero, ah, le estabas... ¿Qué le estás diciendo a mi Perlita, perro? Ah, es que la banda no conoce a Perlita tuya, güey. No más la de Luis. Ahí está Perlita, mira. ¿Sí conoces a Perlita? ¿No? Te voy a enseñar quién es. ¡Oh, ponga! Esta es Perlita. Mira, ponle el brazo como Perlita. Mira. Mira, aquí está Perlita. Con un poco de imaginación. ¿Qué va, me acuerdo? Ay, perro. Eh, comimos bien rico, ¿eh? La neta, está muy buena la comida. Está bien, todavía hay. Mira luego, hay sus papas fritas. Están muy grandes las papas. Sí, están muy... ¿Los nuggets también te gustaron? Sí, está muy rico. Está todo bien malo, carnal. ¿Cómo es chido? Oye, pues Lisa nos puso las... Nos puso el ejemplo, güey. Nos arrimó una chica. Hala así para el boliche. No, compadre. Eh, y la neta, cuando yo traigo la rodilla... Ay, yo le doy bien trapea así para el boliche. Güey, una vez les cuento una anécdota de mi carnal. Mi carnal se fue a... Se fue al boliche, güey. Pero se la perdió del jable. Porque estaba calando y se la perdió. Dijo que andaba... Él dijo que andaba jalando. Estaba con sus amigos en el boliche. Y me dijo a mi cuñada, cuando era novio, le dijo, no, déjame, no, déjame. Y el güey como... Ya se le decía tarde para ir cuando llegó. Y le dice a mi cuñada, y esos zapatos... El güey se fue corriendo, se fue con los zapatos del boliche. Ah, a la verga. Bien torcido, me compadre. Y pues los tenis de él, pues ahí los dejó, güey. Yo tú sí, llévatelos, güey. Porque te quedan chidos. Pero no, 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 no creo que los vendan, gordo. Pero te gustan. Pues de eso a nada, compadre. Pero pues van a ser que... Ya porque te cambian los pinches tenis verdes, ya te los pones todos los días a la verga. Me dejo, me pongo los rojos, estos, y los verdes, y los blancos. Es que ahora, nos vamos a deslizando, nos ponemos hasta que desgastemos. Llévate esos a la verga, compadre. No hagas pedo. Mete los tuyos a la bolsa de tu ruca, y llévate esos puestos. Ahora, esto preguntamos cuánto cuesta. Ya está. Sobre. Entonces, gordito, ya nos vamos a despedir de aquí. Sí, ya nos vamos a terminar la botana, matarla, y luego nuestros refrescos, y curry para el en vivo. Curry, entonces, ahorita que lleguemos allá al en vivo, antes de que empieces, ahí vamos a moldearte un poquito, para que vean ya cómo se prepara y todo. Todo, a ver si está el plan que está ahí conectando. Y, pues bueno, porque ahí despedimos el video. Entonces, ahorita que lleguemos para allá, nos volvemos. Este fue el marcador. Lisa nos arrimó una chinga con 158 puntos. Ah, no, ya vendieron la mesa. Ya, ya. Entonces, ya nos tenemos que retirar. Pues curry, vámonos. ¿Dónde vienen, compadre? De Durango. De Durango. ¿Y qué los trae acá en Monterrey? ¿Aquí vivo? La papita viejo. ¿Vinieron a pasar las fechas acá de este lado o qué, carnal? Tranquillo. ¿Y luego qué onda con el boliche? ¿Sí le sabes o no? Más o menos. Viene más por la cheve. Sí, la neta. ¿Ah? No, tú no. Estoy tomando, compadre. Ah, bueno, pero por la comida. Ah, eso sí. Eso sí. Ah, huevo. Bueno, compadre, los dejamos. No, no, no. Ánimo. Un saludo para toda la banda y de la marraniza. Un saludo para toda la banda y de la marraniza. Un saludo para toda la banda y de la marraniza. Un saludo para la marraniza. Santiago Papascar, Durango, México. Eso es. A toda la raza, a toda la raza. Luba. ¿Qué te pasas? ¿Qué te pasas, güey? ¿Qué tal te la pasaste, Luba? Muy bien, gracias. No, yo no. Yo no hice nada de puntos. Los puntos que hice es porque Luba me ayudó. Sí, oye, la lisa salió profesional. Sí, va. No, no, no se vio a sus botes. Ya lo voy a meter acá a ese deporte, compadre. A la mujer se vienen sus ratos libres para acá cuando tú no estás, compadre. Es un deporte caro, güey. No, te digo vos que te venieron aquí antes de ayer. Yo los vi. Antes de ayer. Venimos a practicar. Sí, eso que no. Hazle, gordito. Eh, Luba, ¿entonces te gustó lo que viste allá? ¿Se ve de qué lado el circo? Le estaba comentando, Luba. Eso sí está muy bonito. Sí, ahí sacrifican animales y todo el rollo, Luba. No, no se me gusta. Matan, toman sangre, los payasos. ¿Cómo yo? ¿De ahí? ¡Ay! ¿Ella toma sangre? ¡Espia! ¿Es vampira? ¿De crepúsculo? Ah, no es loba o vampira. ¿Qué eres? ¿Qué? No sé qué rey me reía, pero se me desacomoda y me duele un chingo. No, se me acomoda y ya no me duele. Canalito. O sea, pide esos zapatos de ahí boliches. Sí, la neta. ¿Están cómodos? Ah, ni te los pusiste, mentiras. ¿Están cómodos? Vamos adelante, ya les eneje mi troca, carajo. ¿Están gordo? Aquí está luego luego. No, hombre, te estacione para que no batallaras nada, bebé. Mira. Estábamos allá en aquel negocio que está allá arriba. El tercer piso muy, muy... Estaba accesible, ¿verdad? Muy bien. Está bien. Nos gustó. Lo volvemos a repetir. ¿Volverías a venir entonces luego al bolicho o no? O sea, no ahorita, ¿verdad? Digo, otro día. ¿Cómo fue de tu vida? Ay, cuidado. En un año. En un año posiblemente. ¿Tú, gordo, volverías? En dos. En dos. Unos dos añitos más. En dos. Bueno. ¿Hora? Vente, no, no, vente para que la gente nos acompañe, carnal. Ah, huevo. Ahí voy, ahí voy. Mira, a ti. ¿Qué, compadre? ¿Cómo te dejan el espacio bien chiquito, carnal? Ah, sí, ahí está ya. ¿Eh? No quepo. No quepo, pero... O sea, gente, ustedes no saben si los que se estacionan son gordos, va. Así que dejen espacio siempre para el conductor, huey. Sí, porque no, a ti te dejaron buen espacio, huey. Ah, a mí sí. Ahora sí, este sí fue consciente. Un dedote para mi compadre. Gracias, carnal. Gracias por el apoyo. Sí, Luba. Sí, no, Luba, así cabe bien. La Luba se mete hasta por aquí, huey. Sí, dice Luba, yo me voy aquí en el tanque. Y abre aquí en la puerta, va. ¿Por qué si me lo guardo? Se te pierde. No, guárdaselo. ¿Me lo guardo, no, bro? Sí, pues. No creo que se queme por un pinche cargador, va. Y si se lo olvida, pues ya chingaste. Ni modo que vayas a estar ruso y dejárselo, va. No te creas. Bueno, entonces, gordito, ahorita nos vemos. ¿Pues te sigo o qué? Sí, pues vamos a poner la ubicación, los dos, porque yo también no sé salir. Ya está, sobres. ¿Ok? Eh, pues debería ir, doña, a pagarlo. ¿Usted qué es más ágil que nosotros? Debería pagarle al carro y bajarlo ahí. Ah, ahí nos bajamos hoy. Ok, vamos. Lolo mandándole, Lolo mandando. ¿A quién se deje, va? Eh, carnal, no, es por, ya sabes, por jerarquía de gordos, compadre. Es correcto. ¿Ah? Ah, bueno. ¡Hala, vieja! ¿Qué hice? Ay, ¿qué hiciste? Muchas mamones. Gracias, Frank. Están grabando, Frank. Él lo edita. Gracias. Ah, huevo. Aquí está, como les dije, banda, aquí está el buen Frankie. Ahora voy a estar, la después estaba dirigiendo con elote, ahora voy a dirigir con una paleta. ¿Eso es el número de la suerte? Tu número de la suerte es el 34. Pues si quieres, ahí. Sí. Es el 34. Hola, foquito, te rasco. Le hace bien chido, mi compadre. Oye, pues ya llegamos, ya vamos a empezar el programa, compadre. A Chile, ahora, Frank, no se tardó en acomodar todo el pedo, ahora como que trae ganas de irse a la verga a volar. Sí, llegamos bien temprano, eh. Llegamos con mucho tiempo, terminamos de grabar, ya está la luba. Está grabando, ya tiene que ir. Mira, puro animal. Ah, no, no vino la luba. Luba, Chona y la lisa. Y ya están acá todos. No, no le iba a decir nada. Es que puras personas con cuatro letras, ¿no? A ver, C-H-O-N-A. Ah, no, ahí la cagaste tú, Chona. O sea, lo checo, mi hermano. Sí. Pero bueno, carnal, nos van a traer una botana bien rica, nos van a traer unas cervecitas para el buen yogui, el más borracho del team. ¿Tabo chingue chingue, vea, tabo? ¿Qué tan a otro este, güey? ¿Qué era chévere? ¿No se va a hablar de la cosada de qué no sé qué? Alcoholicote, vea, ya es alcoholicote. Paga la quiniela, culo, va. Paga la quiniela. Un bombón para otro bombón. Un bombón relleno de caca y un bombón relleno de dulce. De cacota. ¿Saco? Pues bueno, ya estuvo chido, güerdito, el boliche, pasamos chido. La neta, como dijo Lu, va a volver a ir, pero en dos años. No, mames, a mí me gustó un chingue. Me gustó más la comida. A mi rodilla fue a la que no le gustó tanto. Ajá, o sea, está chido porque fue una experiencia que nunca he vivido, pero así que digas tú, puta, qué chido, qué huevo. No, dos años tal vez. ¿A ti les quedaron los zapatos? No, Dios mío. ¿No se los pusieron, güey, por no agacharse? No. Les platico, le dice el vato, le dice, eh güey, le dice, le digo, ¿qué número tienes? Y le dice, hasta el doce. Y le digo, bueno, mándame el doce. Y luego le dice, Oscar, ¿quién es del quince? Soy del quince, no sé qué va a poner los tuyos. Dice, el quince no tengo, yo soy del quince, carnal. No, ni pedo, no me los pongo. Pero, pero, porque pensó que le iban a decir algo de que no puedes estar sin tenis, ¿verdad? Es que dile, compadre, para volver a ir, necesito que haga bolas del quince, que pongan una silla en la pera. Y que la bola llegue. Bolas, tenis, puñetas, del quince. Por eso, compadre, por favor, que la bola llegue aquí y se sentaron la silla. Mira. No, sí me pusieron ahí, este. La casa de los zapatos, ¿verdad? Chavío. Que quede todo bien recogido, por favor. Pues para eso te pagamos, joven, a Chile, échale ganillas. Échale ganas, échale ganas. No, no más es grabar, chavo. No, si estás prieto no es yo, kid. Pinche. Ya, no está la de hoy, compadre. Humilde, pero hiriente este, güey, no dale verga. Es mucho prieto. No se crea. No, menos mames, qué bueno que no soy morenito, güey. Sí, eso sí lo vas a editar. Lo vas a editar porque es prieto, ¿verdad? Mira, los prietos están jalándonos, nomás. A esto porque lo consentimos. Sí, a estos. A estos. A estos tres, ¿verdad? A huevo. Sí, campare. Cuatro. Ah, no, el único moreno que es, güey, hombre. Pero bueno, Angelito, ya vamos a cortarle, esperemos y les haya gustado este video. A mí, a Luba, pues fue la primera vez que vivimos esta experiencia, nos gustó mucho. Ay, Luba te lo se fue a llegar con una pelotada. Sí, lo pensamos. Pero sí hizo más puntos que mi compadre. Mi compadre. Yo no hice nada, güey, nomás tumbé un pinche pino, tumbé. Un pinche pino en toda la jugada. Sí. Luba, ¿qué estás comiendo? Ven, 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 ven con esa cosa. ¿Qué estás comiendo? Ven, ven, ven. Traviesilla. Mirá, lo como yo tomo balín. ¿Quién te enseñó a lamber así, Luba? A lamer, lamber. A lamer. ¡Eh! Es que de Francia no sabe cómo se come, compadre. De Francia, de Rusia, güey. No sabe que lleva una palita y come, compadre. No, pero así se disfruta mejor, carnal. Un duvalín así se come. Me traes el diente lleno de chocolate, Luba. Está bien, lo está disfrutando, carnal. Es la primera vez que se come un duvalín. Sí, compadre. ¿Eh? Hay que darle a probar. ¿Y quién se lo dio? Tú. No, yo no. La banda de Big Fashion. Compadre, hay que darle a probar este dulces. Mira, una galleta. A ver. Dulces mexicanos. Sabe al vino nomás. Sí, ese no está chido, la verdad. No, se trae fresita, pero ya está chido. Mira, ya llegaron los muñecos, Armani. Ah, no, es mi compadre. ¡Eh! Pues anda, compadre, pásale, gente. Ah, mira, ya llegaron los chéveses. Mira, jamás yo, que fue el que se paró. ¿Cómo andas, hermanito? Pues bueno, Luba, nos vamos a despedir. ¿Te la pasaste chido, Luba? Sí, muy chido. Muy chido, dice. Dice que sí, pero que no volvería a ir, ¿verdad? En un año, dijo. Ah, güey. Hoy tenemos invitado a Germán, del portero, ¿verdad? De vecinos. Eso. Entonces, pues bueno, gordos, nada más recordarles, ¿qué onda? Que cojan feliz. Cojan contentos. Pero nunca, nunca. ¡Se vengan adentro! ¡Aaah! ¡Nyau! ¡Nyau!